El rotavirus es conocido igualmente porque es el productor de las diarreas de la mayoría de los chicos. Siempre algún chico una diarrea por rotavirus ha tenido. Lo que pasa es que hay que ver también, inclusive vacunados, no da el 100% de eficacia, pero sí, por supuesto, previene mucho más. Es como la vacuna de la varicela. Hay una vacuna, rotavirus. El rotavirus es un virus que, bueno, justamente se le llama rotavirus porque tiene forma de rueda cuando uno lo ve en macroscopía. Es un virus causante de una infección viral que coloniza intestino y que produce un cuadro de diarreas y vómitos intensos que llegan a llevar a la deshidratación a los chicos. Entonces esta es una de las causas generalmente de fallecimiento. La deshidratación y a veces la consulta tardía, por supuesto, que acá también viene eso. La consulta tardía. En los casos, por ejemplo, hoy se mencionaba, en la televisión nacional, los casos que se dieron, que fueron fatales, tienen que ver con eso, con que no se haya consultado tempranamente a un médico. Exactamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que es difícil después, lo que sí se puede revertir, es el cuadro de diarrea. Porque de pronto, si bien el chico continúa con deposiciones líquidas o con vómitos, ya colocándole una vía es totalmente distinto porque uno ya está colocando el líquido que él está perdiendo por intestino, con los electrolitos y todo que corresponden con el sodio y el potasio para que la gente me entienda. Entonces, acá lo más importante es fundamentalmente eso, que no llegue a un grado de deshidratación tal que produzca un estado de alteración en el organismo que dé por causa terminal el fallecimiento. También tiene que ver, perdón, Marcelo, también tiene que ver en el estado en que se encuentra el chico, cómo son los chicos, si son chicos de bajo peso, si son chicos desnutridos, si son chicos que tienen otra infección con un comitante. En este caso se ha dado catarro de vías aéreas superiores o un catarro bronquial con el cuadro de diarrea, que por ahí es producido por otra virosis, porque justamente estamos en invierno. El contagio es en materia fecal, mano boca, ese es el contagio, entonces hay que tener muchísimo cuidado fundamentalmente con esto. Hay que usar mucho alcohol, por ejemplo, alcohol en gel. Sí, exactamente, hay que usar mucho alcohol en gel y aprovechar que estamos justamente en época de gripes también. Además dicen que es resistente a la lavandina. Sí, es resistente a la lavandina, exactamente. Y hay que tener muchísimo cuidado, mucha higiene fundamentalmente y la consulta cuando uno ve que pasan 48 horas, el chico está con un cuadro febril, que sigue con fiebre, que le toca la boquita y la boca la tiene seca, que lo ve con, que no llora con lágrimas, esos son signos de deshidratación. Pero hay signos que son tempranos de deshidratación. ¿Y a chicos de qué edades le puede atacar? Puede atacar, inclusive puede atacar adultos el rotavirus, pero generalmente son chicos de 5 años para abajo y de los peores casos son los chicos de 2 años para abajo por la constitución que tienen. Nos decía recién que existe una vacuna. Hay una vacuna, hay una vacuna que está en el mercado, que es costosa, que el año que viene ya a partir de enero está incluida dentro del calendario nacional nuestro a partir del anuncio que dio la Presidenta, que está junto con la vacuna de la varicela y junto con la vacuna del meningococo. Se llama, bueno, tiene distintos nombres, hay dos laboratorios, uno tiene dos dosis y otro tiene tres. Sí, tres dosis. Sí, nosotros averiguamos que la de dos dosis cuesta 660 pesos en este momento, cada dosis. Sí, exactamente, no es barata, no es accesible. Vamos a tener accesibilidad a partir del año que viene, que justamente hoy comentaba en otro medio yo que nosotros podemos estar muy contentos en ese sentido porque las políticas de prevención en inmunización han sido importantísimas, porque tenemos muchísima cantidad de vacunas en el calendario. Hay países, inclusive europeos, España es el caso, que han bajado a 8 vacunas las obligatorias por una cuestión de que es muy costosa. De todas maneras, en cada caso hay que consultar al pediatra porque hay un determinado momento para poder aplicarla, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí, se coloca a los dos y a los cuatro meses. Ese es el momento que se coloca. Nosotros siempre hablamos con los padres y se la indicamos o se lo decimos, pero bueno, a veces se coloca una vacuna u otra, eso depende de cada uno. O sea, a veces los costos y las obras sociales no las cubren. Pero ya te digo, no te da una eficacia del 100%, pero sin duda no te produce tampoco ese cuadro de tanto deterioro.